Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia Mundo, nuestro resumen semanal con los titulares más destacados de la semana. Soy Alejandro Ramírez, es un gusto estar con ustedes para realizar juntos un viaje informativo alrededor del mundo. Iniciamos. El Consejo Nacional Electoral anunció el aplazamiento de las elecciones presidenciales programadas en Venezuela para el próximo 22 de abril, que se realizarán ahora el 20 de mayo, pero a pesar de esta medida, la mesa de unidad opositora se mantiene mayoritariamente fuera de la contienda electoral, desconociendo cualquier participación de alguno de sus miembros en nombre del bloque opositor. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral anunció postergar las elecciones presidenciales de este 22 de abril y confirma que el 20 de mayo se realizarán las megaelecciones. Se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para Presidente de la República, de Consejo Legislativo Estadales y de Consejos Municipales en la segunda quincena del mes de mayo de 2018. También se anunciaron las garantías del proceso electoral. Partes acuerdan las siguientes garantías del proceso electoral. Gobierno y oposición acuerdan proponer al Secretario General de Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso electoral. Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso a los medios públicos y privados y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. La Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, también dijo que este jueves se cerraban las inscripciones de candidaturas, dando a entender que los comicios se llevarán a cabo con los seis candidatos que están inscritos, Maduro, Falcón y otros cuatro postulantes prácticamente desconocidos. Tenemos el lapso de postulaciones, cierra en el día de hoy. Hasta el momento tenemos 25 postulaciones que corresponden, 14 organizaciones con fines políticos, un grupo de electores y electoras y 10 iniciativas propias. Henry Falcón es el candidato del Partido Avanzada Progresista que pertenece a un sector minoritario de la oposición en Venezuela. Tras el anuncio de las mega elecciones, idea propuesta por el presidente Nicolás Maduro, el dirigente opositor del Partido Primer Justicia, Juan Pablo Guanipa y miembro de la Mesa de la Unidad, reaccionó y dijo que la oposición no tenía ningún representante en estas elecciones. Cualquier persona que toma la decisión de participar nunca podrá ser calificado como oposición. La unidad democrática no tiene candidato a la presidencia de la República. La comunidad internacional, entre ellas la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima, habían estado presionando al presidente venezolano Maduro a que retrasara los comicios presidenciales. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos en la ONU que en su país no existe una crisis humanitaria basándose en el informe realizado por Alfred de Sayas, el experto independiente de la Organización de la ONU para la promoción de un orden internacional, democrático y equitativo. El doctor Alfred de Sayas visitó nuestra patria y sostuvo reuniones con absoluta libertad con diferentes sectores de la sociedad. El experto de Sayas ha dicho, y cito, he comparado las estadísticas de Venezuela con las de otros países y no hay crisis humanitaria. Desde luego hay escasez o zozobra y desabastecimiento, pero quien haya trabajado por décadas para Naciones Unidas y conoce la situación de países de Asia, de África y algunos de América, sabe que la situación de Venezuela no es una crisis humanitaria. De Sayas añadió que aunque muchos piensan que el país está al borde del desastre como lo hacen ver los medios de comunicación en el exterior, cito, Venezuela sufre una guerra económica y un bloqueo financiero. Además consideró que la comunidad internacional debe trabajar en solidaridad con Venezuela para levantar las sanciones, cito de nuevo, porque estas son las que empeoran el desabastecimiento de alimentos y medicinas. Además afirmó que los informes emitidos por el alto comisionado de la ONU eran infundados, basados en información obtenida de fuentes insólitas, ya que nunca habían visitado el país suramericano ni solicitado información a las autoridades sobre la situación. Durante su comparecencia, Reaza confirmó que el 22 de abril se llevarían a cabo las elecciones presidenciales, lo que muestra que la decisión del cambio de fecha de los comicios le habría sido comunicada de último momento. Además, esta semana en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro insistió en asistir a la Cumbre de las Américas, buscando incluso un acercamiento con el presidente estadounidense Donald Trump y a pocas semanas de la cita, la comunidad internacional sigue dando pasos hacia el logro de una estrategia conjunta para hacer frente en Lima a la crisis en Venezuela, que ya tiene explícitas manifestaciones de impacto regional. Pese a la negativa de Perú de invitar a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, el manatario venezolano insiste no solo en que irá al certamen hemisférico, sino que anunció su deseo de estrechar la mano al presidente Donald Trump. Ojalá se diera esa oportunidad y se pudiera, presidente Donald Trump, pudiera abrir una compuerta del entendimiento como presidente de los Estados Unidos para saber que Venezuela es un país con el cual se puede hacer relaciones de respeto, de comunicación. Pero en el ámbito internacional el clima no permite prever que ello ocurra. En entrevista con la Voz de América, el politólogo Carlos Luna manifestó que la actual gira de uno de los más altos funcionarios del Departamento del Estado, Thomas Shannon, por la región está asociada a la crisis venezolana y en cómo la asumirán los demás países invitados de cara a la cita en Lima. Hemos visto una gira primero del secretario de Estado Tillerson y ahora lo que tiene que ver con Tom Shannon, que están viajando por todo lo que tiene que ver con América Latina, con países claves, países claves que están asociados dentro del grupo de Lima también. En el mismo sentido, Luna hizo referencia a la cumbre de CARICOM que comenzó este lunes en Haití. CARICOM es un enclave fundamental para lo que es el suministro de petróleo venezolano y cómo unas eventuales sanciones petroleras pudieran incidir sobre lo que tiene que ver con la dinámica de funcionamiento del país. El director de la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela señaló que Estados Unidos y la mayoría de los países de la región considera la democracia como un valor que debe ser defendido y protegido. Y eso es lo que están haciendo con el desarrollo de la estrategia previa a la cumbre de las Américas. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. La sombra de una nueva amenaza nuclear oscureció el panorama mundial esta semana tras el anuncio hecho por uno de los hombres más poderosos del planeta. Hacemos una pausa y volvemos con eso y más. Siga con nosotros. El mundo ha seguido con atención las pruebas balísticas y la carrera nuclear de Corea del Norte y mientras esto pasaba sigilosamente otra nación se preparaba para declararse como la más poderosa respecto a armamento nuclear. Y ahora son dos las preocupaciones que debe enfrentar el mundo. No es solo la amenaza del programa nuclear norcoreano. Rusia anunció que tiene dos nuevas armas nucleares, las mejores del mundo. El presidente ruso Vladimir Putin dijo durante su discurso sobre el estado de la nación que habían probado un misil crucero y un dron submarino, ambos de propulsión nuclear, que no serían percibidos por ningún sistema de detección y varios misiles balísticos intercontinentales. El mandatario explicó, utilizando una animación, que el misil crucero probado el año pasado tiene un alcance ilimitado, gran velocidad y que puede volar a ras del suelo siguiendo una trayectoria impredecible y penetrar cualquier sistema antimisiles. Mientras que el dron submarino tiene la capacidad de transportar una ojiva nuclear y los misiles balísticos llamados Armat, que superan el alcance y número de ojivas de su predecesor. Naciones Unidas insta a las partes involucradas en el conflicto armado en Siria a obedecer el cese al fuego ordenado por el Consejo de Seguridad, el que también garantiza la ayuda humanitaria. Entre tanto, se reporta posible uso de ramas químicas por parte del gobierno sirio contra su propio pueblo. Los aviones militares siguen bombardeando a pesar de la orden de cese al fuego de 30 días aprobada unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU, que también pidió la implementación de un corredor humanitario. Es fundamental que el régimen de azar y sus aliados cumplan con nuestra demanda de detener el asalto al este de Guta e inmediatamente permitan que los alimentos y medicinas lleguen a todos los que los necesitan. Unas 339 mil personas se encuentran atrapadas en este enclave a las afueras de Damasco, objeto de bombardeos los cuales se han intensificado en la última semana. El portavoz del secretario general de la ONU indicó que se han registrado ataques de ambas partes involucradas en el conflicto en Siria, lo que ha hecho imposible las evacuaciones médicas y la entrega de ayuda humanitaria. Lo que las personas en el este de Guta, lo que salvará sus vidas, no son palabras, sino acción. Es acción. Es el cambio de la situación sobre el terreno lo que permite que se lleven a cabo estos programas que salvan vidas. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en La Haya, abrió una investigación tras reportarse el posible uso de bombas de cloro contra civiles en el marco de un reporte de investigadores de la ONU que habría encontrado que Corea del Norte estaría suministrando estos químicos al gobierno sirio, el cual ha negado su uso. De acuerdo con el artículo 51 de la carta, mi país tiene derecho a defenderse con todas las herramientas legales. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han indicado que respaldarían acción militar contra Damasco de haber pruebas del uso de armas químicas por las fuerzas de Bashar al-Assad contra su propio pueblo. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Una protesta sin precedentes se llevó a cabo en Israel, donde las iglesias greco-ortodoxa, la Armenia y la Católica, presentes en Jerusalén, acordaron cerrar el Santo Sepulcro, donde está la tumba de Jesucristo, según la tradición cristiana, en protesta contra una medida fiscal. Estas acciones acogen los acuerdos existentes y obligaciones internacionales que garantizan los derechos y privilegios de las iglesias en lo que parece un atentado para debilitar la presencia cristiana en Jerusalén. Durante una declaración conjunta, los líderes religiosos rechazaron una ley de impuestos en la que se busca que las propiedades de las iglesias, que no sean lugares de culto o educación religiosa, pero que tengan actividades comerciales que generen ingresos, paguen impuestos y que también permitiría al Estado expropiar tierras en Jerusalén vendidas por iglesias ortodoxas griegas y católicas romanas desde el año 2010. Tras el cierre, el gobierno israelí anunció que dichas medidas quedaban sin efecto a la espera de una negociación con los jerarcas religiosos. Para alcanzar un acuerdo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el alcalde de Jerusalén designaron una comisión para que abra un proceso de diálogo. En otro tema, Carles Puigdemont, el presidente cesado de Cataluña, anunció en sus redes sociales que renuncia a la presidencia del gobierno catalán, ya que considera que es la única manera que existe para que la región pueda formar un gobierno. He informado al presidente del Parlamento catalán que de forma provisional no presentaré mi candidatura para ser juramentado como presidente de la Generalitat y le he pedido que comience lo antes posible la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para proceder a la elección de un nuevo candidato que prestará juramento como presidente del gobierno regional. Anuncié que Juntos por Cataluña propondrá al candidato a diputado Jordi Sánchez como candidato a que esta tarde un equipo de abogados internacionales ha presentado en mi nombre una demanda judicial contra el Estado español ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una demanda judicial por la violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Civiles y Políticos. Puigdemont demandó al gobierno español para evitar que este siga pisoteando los derechos colectivos e individuales de los catalanes. Según afirmó en su comparecencia, por otra parte aseguró que Jordi Sánchez es el mejor candidato a la presidencia de Cataluña y que fue encarcelado injustamente. Puigdemont continúa exiliado en Bruselas luego de liderar un movimiento a favor de la independencia catalana. Hacemos una breve escala en nuestro viaje por las noticias del mundo. Ya volvemos. A dos semanas del tiroteo al sur de Estados Unidos y tras activismo de los sobrevivientes, se retomaron las clases en la secundaria Marjorie Stoneman, mientras iniciativas privadas se adelantan en cuanto a regulación de venta de armas. Los estudiantes de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, regresaron a clases la mañana del pasado miércoles. Tras la masacre en que perdieron la vida 17 personas, la entrada de la secundaria estaba cubierta de flores y fotografías para recordar a los fallecidos a causa del tiroteo perpetrado por el joven de 19 años, Nicolás Cruz, quien ingresó al centro de estudios armado con un rifle AR-15 el pasado 14 de febrero. A su llegada, los policías entregaban una flor a cada estudiante, mientras que dentro de la escuela se encontraban terapeutas para brindar ayuda a los estudiantes que retomaban sus estudios tras dos semanas de activismo que dio un nuevo impulso al debate sobre el control de armas en la nación norteamericana. También el pasado miércoles, el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con 17 legisladores de ambos partidos, precisamente para discutir propuestas bipartidistas para el control de armas. Lograr un acuerdo bipartidista será el principal desafío del presidente Donald Trump a fin de proponer en el Congreso un proyecto de ley capaz de mejorar el control de armas y evitar nuevos tiroteos. A pesar de su afinidad con la Asociación Nacional del Rifle, el mandatario propuso que se incluyan límites a la compra de armas. Soy un gran admirador de la NRA, pero eso no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo. No tiene sentido que tenga que esperar hasta los 21 para comprar una pistola, pero puedo adquirir un rifle a los 18. Mejorar la verificación de antecedentes fue un tema en común entre legisladores de ambos partidos, por lo que este sería el punto de partida para la elaboración de un proyecto bipartidista. No obstante, algunos legisladores cuestionaron la influencia que la industria de armas tiene en el Congreso. Al final, señor presidente, la razón por la que nada se ha hecho es debido al poder que la industria de armas tiene para vetar cualquier legislación que llegue hasta el Congreso. Desearía que ese no sea el caso, pero es así. La revisión a las leyes sobre posesión de armas en Estados Unidos continuará en la agenda de los políticos en Washington, mientras que para marzo se espera una importante movilización en la capital estadounidense para presionar un mayor control de armas. Belén Mora, Voz de América, Washington. Sin embargo, el sector privado se adelantó al sector político y mientras los legisladores aún tratan de ponerse de acuerdo sobre las medidas que se deben implementar sobre el control de armas. Dos conocidas empresas ya dieron el primer paso al anunciar que dejarán de vender armas y municiones a personas menores de 21 años de edad. Walmart, la cadena de supermercados, se unió a Dix Sporting Guts después de que la tienda de deportes implementara una política de solo vender armamento a personas mayores de 21 años. Esta cadena de tiendas además removerá de su sitio web todas las armas que parezcan rifles de asalto y dejará de vender en todas sus tiendas fusiles automáticos y cargadores de gran capacidad. Walmart, por su parte, dijo que debido a la matanza del 14 de febrero, tomó la decisión de reforzar los requisitos para la compra de armas. La tienda había dejado de vender rifles AR-15 como el utilizado en varios tiroteos y otras armas semiautomáticas desde 2015. En 2018, Nicolás Cruz, el atacante de la escuela, había comprado una escopeta en una tienda de Dix Sporting. El programa para inmigrantes sigue vivo en Estados Unidos luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazó una petición de la administración Trump que buscaba anular el dictamen de una corte inferior que requiere al gobierno que continúe aceptando solicitudes de renovación de DACA. Con esta decisión de los magistrados de no participar en política, el litigio toma un curso habitual, mientras el Congreso continúa buscando una solución para los más de 700.000 jóvenes amparados por este programa. El mandatario Trump anunció el 5 de septiembre pasado que no renovaría el programa de acción diferida durante la infancia, DACA por sus siglas en inglés, por lo que este 5 de marzo llegaría a su fin dejando a miles de soñadores, como se les llama a estos jóvenes a la deriva, a menos que el Congreso apruebe una ley que los ampare. Continuamos en Estados Unidos, donde Texas, Ohio y Oklahoma, al sur del país, continuaron enfrentando las graves consecuencias de inundaciones a causa de las cuales algunos medios reportaron al menos 20 fallecidos. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que el río Ohio superó una altura de 18 metros, provocando inundaciones en Cincinnati, Ohio y en los estados vecinos de Indiana y Kentucky. Pero además los meteorólogos prevén que las inundaciones continuarán durante el resto de la semana y más. Los equipos de rescate continúan su labor de búsqueda de personas desaparecidas a causa de la crecida. Además, durante el viernes, una tormenta obligó a la cancelación de al menos 1.200 vuelos en la costa oeste del país. El clima también afectó el continente europeo, donde el número de muertos debido a la ola de frío que ha llevado las temperaturas a más de menos 10 grados Celsius sigue aumentando y se reportan ya al menos 50 fallecidos. Las carreteras, aeropuertos, servicios ferroviarios y las escuelas siguen viéndose afectados por las intensas y poco comunes nevadas que azotan el viejo continente en esta época del año. Gran Bretaña se encuentra en alerta debido a la posible llegada de la tormenta Ema, que provocaría más nevadas y temperaturas extremas. En Suiza, en las zonas montañosas más altas, la temperatura descendió hasta menos 40 grados Celsius y el sur de Gales y Escocia se declaró en alerta roja. El norte de Italia y el sur de Francia se encuentran bajo una gruesa capa de nieve. La Organización Mundial de la Salud explicó en un comunicado que las personas más expuestas a contraer enfermedades a causa de estas condiciones climáticas son los ancianos, los niños y quienes padezcan enfermedades crónicas o limitaciones físicas o mentales, así como los más pobres, desamparados y los migrantes. Esto fue Noticia Mundo, les acompaño Alejandro Ramírez, nos vemos de nuevo la próxima semana, espero que tengan un muy bonito fin de semana.